Bueno, buenos días a todos desde ahí en Argentina. Buenas tardes desde España. En primer lugar, agradecer la presentación. Muchas gracias por las palabras y, por supuesto, también, como no, agradecer a la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral la invitación a dar esta charla con todos vosotros y a compartir un poquito lo que es mi experiencia en el ámbito de investigación de la osteoartritis. Bueno, cuando me plantearon realizar esta charla, pues lo que estuve valorando un poco es cómo enfocarnos desde un punto de vista que podía hacer un pequeño resumen que ayudara a todos los compañeros a tener una idea de los diferentes modelos, a la gente que estuviera trabajando en este ámbito o pensando trabajar en este ámbito, tuviera que diseñar algún tipo de proyecto o estudio que pudiera ayudarle y, al mismo tiempo, comentar un poquito mi experiencia en estos casi 20 años de trabajar en investigación en osteoartritis. Entonces, en este sentido, un poco el planteamiento de la charla va en ese sentido, una pequeña parte de introducción de, bueno, evidentemente lo que es la osteoartritis y la repercusión que tiene, y luego ya directamente ir a hablar un poco del tipo de modelos, modelos que existen, cómo los podemos clasificar, qué nos va a aportar cada uno de los modelos y, bueno, valorar un poco toda esta situación con unas pequeñas conclusiones, ¿no? Y que, bueno, luego podamos, si hay tiempo, pues responder preguntas, dudas o cuestiones que puedan surgir, ¿no? En este sentido, pues, bueno, recordar un poquito la osteoartritis. La osteoartritis es una enfermedad compleja, es una enfermedad que tiene un componente degenerativo con diferentes fases inflamatorias y que, al final, lo que produce es un... abarca, por decirlo todo, al global de una articulación, ¿no? Como todos sabéis, nos produce una degeneración progresiva del cartílago articular, nos produce una esclerosis del boso subchondral, una alteración de su estructura o su microestructura, la aparición, pues, bueno, de toda la afección de tejidos periarticulares con los osteocitos periarticulares y los entesiocitos y no nos olvidemos también de una sinovitis o la inflamación de la membrana sinovial. Todo esto lo que nos lleva al final es un desequilibrio entre la biosíntesis y la agarración de la matriz del cartílago que, al final, es lo que va a concluir en las alteraciones clínicas y funcionales que nosotros podemos observar, ¿no? Sabemos que hoy en día y con el tipo de sociedad en la que estamos abocados hay una elevadísima incidencia que hablamos de más de 630 millones de personas con una afección diagnosticada de esta osteoartritis y es algo que se espera que en los próximos años vaya aumentando simplemente por el envejecimiento de la sociedad y que simplemente en Estados Unidos estamos hablando de una repercusión de 185 billones de dólares. Por lo tanto, es un problema tanto para observar desde un punto de vista médico o clínico como de calidad de vida y de impacto económico en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, tiene una relevancia muy importante y, bueno, y eso hace que en la vida, pues, dentro de lo que es el mundo de la investigación, pues, cobre una importancia muy clara y hay numerosos proyectos y numerosa inversión tanto desde el punto de vista público como de entidades privadas en el desarrollo de esto, ¿no? Y ahí es un poco donde nosotros podemos poner nuestro granito de arena, donde participamos un poco, ¿no? Bueno, de siempre he sabido que los modelos experimentales son necesarios Está claro que debemos de ir adaptándolos y acomodándolos a las exigencias de la sociedad pero el modelo experimental a día de hoy es un modelo que en este ámbito médico no podemos prescindir de él Cuando nos planteamos un modelo de osteoartritis, debemos de saber que ese modelo ideal como tal no existe pues, necesitaremos que un mismo modelo abarcará muchísimas características que no es viable a día de hoy, ¿no? Entonces, tenemos que saber que es un modelo que se reproduzca en un periodo de tiempo adecuado que sean periodos de tiempo cortos para que podamos trabajar con ellos y no hacer proyectos a muy largo, digamos, periodo de tiempo Debemos de incluir los estadios iniciales de la enfermedad para poder trabajar en esa zona entender la fisiopatogenia de esa patología y luego alcanzar una patología osteoartrítica completa intentar que afecte a la totalidad de los tejidos articulares como sucede a día de hoy en los procesos de osteoartritis convencionales o naturales y luego, pues bueno, al final debemos de encontrar especies de animales que sean de fácil estabilación, de bajo coste, que sean unos fáciles de un buen manejo de los mismos y que minimice los factores de estrés a los que ellos se ven sometidos, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, ser capaces al mismo tiempo pues que empleando animales que nos tengan estas características pues que nos proporcionen biomarcadores de imagen, biomarcadores bioquímicos, biomarcadores genéticos histológicos, es decir, que tengamos un alcance de diferentes variables entonces, el encontrar una especie animal concreta que nos permita todo esto también es muy complejo, ¿no? Es muy difícil al final, cuando vamos a buscar biomarcadores de imagen trabajaremos mucho más a gusto en animales de mayor tamaño, mamífero superior pero también la estabilación de estos animales y el coste de los mismos es más complejo entonces, bueno, hay que tener todas estas cosas en cuenta y por supuesto que todos los resultados que obtengamos puedan ser extrapolables a otras especies y principalmente a humanas. Yo siempre hablo de otras especies por mi condición de veterinario, ¿no? Entonces, también desarrollo un trabajo clínico aparte de investigador y tengo esa doble vertiente, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque mucha de la investigación siempre va dirigida, digamos, desde un punto básico hacia la medicina humana yo también, nosotros intentamos extrapolarlo a lo que es la medicina veterinaria, ¿no? principalmente especie canina y felina, que es donde yo trabajo en estos momentos Bueno, sabiendo que todas las características que hemos visto anteriormente son muy difíciles de seleccionar y de contemplar en un mismo modelo por no decir que es imposible pues llega la situación de, bueno, ¿qué es lo que yo voy a estudiar? ¿qué es lo que quiero hablar? ¿cuál es mi modelo de elección, no? Esto es una decisión difícil, pero clave en lo que va a ser nuestro día a día o lo que va a ser nuestro trabajo en el estudio, ¿no? Y va a condicionar el éxito o el fracaso de nuestro proyecto de investigación así como condicionar los resultados y que la inversión económica que hemos hecho vaya a buen puerto, por decirlo de alguna forma Entonces, lo primero que vamos a valorar es ¿cuál es el estadio de esta artritis que vamos a estudiar? O sea, queremos un estadio inicial, queremos un estadio avanzado queremos una extensión focal o generalizada es decir, vamos a estudiar un modelo experimental que lo que nos busque sea ensayar algún tipo de biomaterial ligado a lesiones osteocondrales, por decirlo de alguna forma las osteocondritis dissecans que vemos tanto en humana como en veterinaria vamos a hacer un estudio de esa línea o vamos a hablar de un estudio dirigido a una artritis tipo reumatoide que predomina en los factores inflamatorios y de origen inmunomediado o simplemente vamos a un proceso desenerativo convencional que podemos encontrar en un paciente tras una lesión articular como puede ser ligamento cruzado como puede ser un menisco o como puede ser una cosa de esta entonces tenemos que saber qué es lo que estamos buscando también y si queremos una lesión concreta focalizada en un punto o más generalizada ¿qué efectos del tratamiento estamos estudiando? ¿estamos estudiando un fármaco que va a actuar principalmente sobre los medios antiinflamatorios? ¿o estamos pensando en medicina regenerativa? ¿trabajando con analgésicos? ¿o estamos buscando un fármaco de estos que modifican la evolución de nuestra artritis de forma lenta, los sisadoas también conocidos como condoprotectores pues en función de qué efecto de nuestro tratamiento estemos buscando a más corto plazo, a más largo plazo sobre un modelo inflamatorio o no pues también tendremos que condicionar nuestro estudio ¿el tejido que vamos a estudiar? ¿vamos a estudiar cartilado o hueso? ¿vamos a estudiar membrana sinovial? ¿vamos a estudiar biomarcadores bioquímicos en líquidos sinovial? también lo tenemos que saber, ¿no? valorar, que es lo más interesante, ¿no? así como las variables que vamos a evaluar o que van a ser evaluadas, ¿no? todo esto lo tenemos que tener muy presente, ¿no? en este sentido como todo un modelo experimental también tenemos que ser conscientes que un poco de la norma de las tres R's que existe ya desde hace unos años en las que tenemos que proteger un poquito lo que es la ética de nuestra experimentación animal porque al final la mayoría de nuestros modelos experimentales van a basarse en experimentación animal y desde un punto de vista ético y científico debemos de intentar reducir al máximo el número de animales empleados para eso debemos de desarrollar trabajar y elaborar un proyecto muy concreto muy bien diseñado vamos a reemplazar todos aquellos procedimientos o todos aquellos estudios que podemos evitar hacerlos en experimentación animal por ejemplo podamos hacer cosas en cultivos y podamos evitar fases en animal en vivo y refinar nuestros procesos refinar desde el punto de vista de ser menos dañinos para el paciente mejorar la calidad de vida de estos animales experimentación que nuestros procedimientos sean digamos más adecuados a un procedimiento médico clínico que a un modelo experimental en esto me refiero a técnicas de asepsia técnicas de analgesia técnicas de manejo de tejidos contar con equipos multidisciplinares que garanticen digamos la correcta realización de los procedimientos pues bueno todo este tipo de cosas es muy importante porque al final van a acondicionar mucho los resultados van a permitir que trabajemos dentro de unos parámetros éticos y científicos más adecuados vamos a reducir costes económicos también es importante y en definitiva lo que va a hacer es mejorar nuestra nuestra investigación y igual que mejoramos nuestra investigación pues ayudarnos a que los resultados sean más representativos y más fiables al fin y al cabo bueno dirigiéndonos ya hacia los modelos experimentales podemos hablar de dos tipos de modelos a nivel a grosso modo tenemos los modelos espontáneos y tenemos los modelos inducidos los modelos espontáneos son aquellos que van a lograr un estudio más detallado de los mecanismos patogenéticos suponen un alto coste económico generalmente y principalmente por el tipo de especies y por los tiempos de estudio son largos periodos de tiempo con largos periodos de estabilación y hay una variación interindividual muy grande que eso condiciona muchas veces los resultados y después saber que hay muchos animales que vamos a tener que desechar o no van a ser incluidos en el estudio simplemente porque no han desarrollado ese modelo osteoartítico espontáneo y luego en segundo lugar todos los inducidos que generalmente son más rápidos son más reproducibles podemos evaluar el efecto a los diversos tratamientos es para lo que se suele evaluar generalmente y normalmente aquí lo que nos perdemos un poco es el desarrollo patogenético en las fases iniciales claro porque no hay un condicionante genético como los espontáneos sino que es un modelos inducidos pues bueno ya veremos que sean quirúrgicos no quirúrgicos mecánicos inflamatorios por lo que sea pero no tiene un mecanismo patogenético como tal por lo tanto no nos permite ese estudio o esa opción si nos centramos un poco en los modelos espontáneos vamos a hablar de modelos de desarrollo natural y modelos genéticos vale lo que son los modelos de desarrollo natural pues tenemos generalmente se emplean en animales en pequeños mamíferos ratón y cobayas son los más clásicos ¿no? aquí normalmente vamos a poder estudiar muy bien los efectos de la edad de la dieta y el sexo y la evolución de osteoartritis o sea son modelos ideales desde un punto de vista pues yo creo que os diría nutricional en estos momentos que es una cosa que todos conocemos que la sociedad tiene un gran problema nutricional de todas las sociedades desarrolladas hoy no tan desarrolladas los problemas nutricionales por exceso por defecto son muy importantes y eso nos afecta muchísimo un poco en la evolución de una osteoartritis de carácter patogenético ¿no? entonces eso es interesante aquí un que se suele emplear mucho es el la donkey Harley de Guinea Pig son animales que principalmente se emplean en estos modelos patogenéticos el modelo ideal de estudios es a partir de los 12 18 meses y son ideales para analizar marcadores biomarcadores inflamatorios ¿vale? luego también la rata la rata guista normalmente pues también la podemos emplear un poquito para evaluar un poquito el metabolismo de condrocitos y en modelos de inducción de obesidad ¿de acuerdo? pero es menos frecuente es un poco normalmente cuando vamos a hablar de un modelo de desarrollo natural estamos hablando de la donkey Harley-Guinia Pig que te garantiza casi el 100% de osteoartritis en rodillas a la edad de los 12 18 meses ¿vale? de generación espontánea luego los modelos genéticos pues bueno al final son para estudiar bases genéticas de osteoartritis ¿no? se emplean en ratón y rata son animales o colonias modificadas genéticamente y generalmente los genes que se trabaja más son aquellos que van a afectar la agración del cartílago diferenciación y apoptosis de condrocitos metabolismo subchondral y medidas inflamatorias en este sentido lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que sabemos que la osteoartritis en condiciones naturales o condiciones normales no dependen de un único gen sino que son patologías donde hay diversos genes implicados y el defecto un poquito de estos modelos genéticos muchas veces es que únicamente trabajan sobre un tipo de gen concreto ¿vale? entonces la reproducibilidad posterior y la traslación a digamos a la especie humana o a la situación real pues es un poco más costosa así que es cierto que nos ayuda mucho a entender patogenéticamente cómo afecta cada uno de estos genes que papel juega pero como modelo más que reproducible exportable a una patología general es un poco más complejo ¿vale? así que es verdad desde su punto de vista nosotros no trabajamos generalmente en modelo natural pero sí por ejemplo para que os hagáis una idea debido a nuestra bueno a la condición veterinaria que os he comentado yo soy el jefe de trabajo en la universidad y como profesor en el grado de veterinaria en la asignatura de cirugía principalmente y en mi ámbito es la traumatología y ortopedia también la universidad veterinaria tiene su hospital veterinario entonces nosotros tenemos un hospital veterinario aquí en Valencia de referencia donde damos servicio al resto de compañeros de aquí pues bueno de la región por decirlo de alguna forma entonces yo generalmente trato pacientes con pues eso con lesiones del ligamento cruzado anterior y bueno nosotros hacemos un ensayo clínico pero este es un estudio clínico que para nosotros perfectamente podría ser desde un punto de vista experimental un modelo experimental natural ¿de acuerdo? porque al final estamos trabajando con animales con lesiones del ligamento cruzado anterior que en este caso concretamente evaluamos la administración de acero y al orinco oral y cómo afectaba esto pero perfectamente es un mamífero superior con un comportamiento y unas bases fisiopatológicas muy similares a la osteoartritis en humana producida por lesiones del ligamento cruzado anterior por lo tanto sería un modelo natural ideal nosotros lo hacemos desde un punto de vista de ensayo clínico pero también tenemos que ser muy conscientes que estos ensayos clínicos para nosotros no dejan de ser modelos naturales para la medicina humana ¿de acuerdo? entonces un poco en ese sentido para que podáis tener una idea de lo que trabajamos también nosotros en este sentido entonces bueno aquí fue un ensayo clínico prospectivo de la teoría doble ciego donde teníamos pacientes con lesiones del ligamento cruzado anterior que resolvíamos quirúrgicamente mediante técnicas contrastadas en humana y luego lo que hacíamos era una administración de un placebo o un acido dialurónico y hacíamos evaluaciones funcionales clínicas y luego analizamos una serie de biomarcadores bioquímicos en este caso bueno un poco clínicamente lo que veíamos que tanto el grupo control como el grupo el grupo acido y el que tenía mejores clínicas como es evidente simplemente por todo lo que es la técnica quirúrgica como pasa en humana en humana también pues bueno simplemente el hecho de intervenir una lesión del ligamento cruzado anterior si todo va bien y no hay ningún problema también mejora la mejoría clínica en este caso lo que sí que pudimos observar en estos biomarcadores en líquido sinovial que analizamos pues bueno acido dialurónico la paranoxana más a una también valoramos oxido nítrico no sé más 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 biomarcadores como la aptooglobina pero bueno estos dos principalmente que sí que vimos cambios significativos tanto en la concentración de acido dialurónico en el grupo que administrábamos como en la concentración de la paranoxana que es un mediador proinflamatorio entonces veíamos que pues en este caso la administración de acido dialurónico aumentaba concentraciones de acido dialurónico y disminuía las de pararaxasa por lo tanto bueno es algo que a nosotros a nivel clínico es interesante a nivel de especie canina pero también es exportable a la serie humana luego como modelos de inducción pues bueno con los que yo estoy más familiarizado son los modelos quirúrgicos y yo os diría que aunque está el de inestabilidad articular distribución de cargas y defectos locales generalmente se trabaja con inestabilidad articular o con defectos locales o focales yo he trabajado con los dos ahora luego lo veremos pero bueno que es lo importante en esto cuando hablamos modelos pues bueno es muy importante el conocimiento específico de la anatomía de la especie debemos conocer la biomecánica de la articulación mantener condiciones estrictas de asepsia de técnica quirúrgica estar familiarizado con las técnicas anestesias es decir aquí yo sí que os recomiendo que trabajéis con proyectos multidisciplinares ¿vale? de acuerdo es cierto que la investigación a veces es compleja el poder trabajar con proyectos con equipos multidisciplinares pues normalmente no es fácil ¿no? pero nosotros trabajamos muchísimo con muchos grupos de investigación donde no son nuestra área que digamos que nosotros lo que hacemos es diseñarles modelos modelos experimentales ellos quieren procurar algún tipo de biomaterial raíz alguna y aunque sean cirujanos de humana la realidad es que los cirujanos de humana o los anestesiólogos de humana no están acostumbrados a anestesiar una rata o un conejo no están acostumbrados a intervenir pues una rodilla o un conejo o un eso y al final tanto el equipamiento como las condiciones de cada uno de estos individuos pues pueden condicionarte mucho el éxito de tu modelo experimental y por lo tanto la viabilidad de tu trabajo ¿no? entonces muchas veces nos encontramos que acudimos a apoyar a grupos de investigación después de que ellos hayan obtenido varios fracasos y es una pérdida de tiempo para ellos pérdida de recursos y bueno y un poco también de angustia ¿no? porque los proyectos no salen para adelante entonces en ese sentido yo sí que creo que esto es una labor muy importante ¿vale? es el apoyo entre diferentes grupos de investigación y saber dónde está cada uno igual que nosotros pues nos hemos apoyado en estudios de imagen como luego veremos con grupos de investigación de imagen que creo que ellos nos pueden aportar mucho pues bueno los modelos experimentales hay grupos que trabajan que los trabajan muy bien y generalmente cuando busquéis algo de esto en las facultades de veterinaria pues vais a encontrar grupos de investigación seguro que os pueden manejar muy bien os pueden dar apoyo con diferentes especies ¿de acuerdo? entonces hay que tenerlo muy en concreto ¿no? bueno los modelos de inestabilidad articular el más característico el más utilizado es el de sección de ligamento ufala anterior que lo va a producir al final es una inestabilidad codocraneal y de rotación interna ¿no? igual que en las personas normalmente se emplea para el estudio de la fisiología de condrocitos la destrucción del cártirio articular y bueno la formación de osteocitos los tiempos que debéis de considerar son al menos unas cuatro semanas para tener estudios concluyentes y bueno y en ocho o doce semanas para ver ya efectos en cartílago bueno hay muchas formas de realizarlo al final es depurar un poco la técnica y yo me acuerdo los primeros modelos que hacíamos hacíamos incisiones más grandes con artotomía y bueno la usación de rótula hoy en día hacemos pues una mini artotomía como estáis viendo ahí que llega a ser dos centímetros y una sección del ligamento cruzado que lo habéis señalado ahí con la flecha son procedimientos muy poco invasivos muy rápidos y se hacen bajo anestesia general por supuesto y de un éxito de una reproducibilidad muy muy grande o sea y en ese sentido lo tienes que tener siempre hay que comprobar bien que está bien sección al ligamento que no te has dejado ninguna hebra ninguna fibra que pueda limitar esa inestabilidad que estamos buscando los patrones de cierre de la artotomía de la herida patrones de asepsia pues bueno como sea una intervención convencional entonces en ese sentido yo creo que es un modelo que yo he trabajado varias veces y siempre con muy buenos resultados en cuanto a a la consecución del procedimiento osteoartrítico muy reproducible entre individuos entonces yo creo que es un modelo ideal sobre todo para simular una degeneración articular luego tenemos la desestabilización meniscal que es con la sección del ligamento menisco tibial en mi opinión es menos reproducible menos se realiza menos logra estadios de degenerativos menos avanzados que el cruzado que el ligamento cruzado y luego lo mismo la sección del ligamento colateral pues bueno al final se suele hacer también muy poco y es más asociado a otros procedimientos como pues la sección del ligamento cruzado anterior buscando un proceso digamos un degenerativo mayor o más rápido ¿no? pero bueno yo dentro de la inestabilidad articular me quedaría con este sin lugar a dudas ¿no? en este sentido pues tenemos aquí un trabajo que hemos hecho nosotros que lo que buscamos era evaluar un poquito los efectos de administración de diferentes nutracéuticos que bueno trabajo como podéis ver ya habéis visto que mi línea de investigación va asociada a este tipo de productos y la osteoartritis y bueno y lo que hacíamos era hacer una evaluación histológica y de biomarcadores de imagen ¿vale? igual que también hicimos concentración de biomarcadores en líquido sinovial huesos subchondral cartílago pues bueno diferentes modelos ¿no? aquí pues el tipo de experimental pues un estudio experimental perspectiva de la toroeléctrica ciego con diferentes grupos de tratamiento más o menos hicimos a 4, 8 y 12 semanas de evolución y bueno evidentemente con todos los permisos y todo ¿no? ¿de acuerdo? y aquí lo que hacíamos era una evaluación macroscópica y una evaluación microscópica tanto de bueno evidentemente el cartílago y osteocitosis ¿no? y luego el hueso subchondral membrana sinovial cartílago todo bajo un poco siguiendo los parámetros de la osteoartritis ¿de acuerdo? de la OARSI los parámetros son las escalas semi-cuantitativas de la OARSI y evaluación también de concentración de ácido hialurónico en sinovia ¿de acuerdo? los biomarcadores de imagen principalmente con resonancia de 3 teslas con un grupo de aquí de Valencia del grupo Kivim que está en la C y bueno aquí nos dan muchísimas variables o cuantitativas tanto en cartílago como en hueso subchondral ¿no? entonces bueno lo pasamos rápido pero bueno son resultados que estamos ahora terminando de de periodo de revisión de los papers pero bueno que hemos llevado a diferentes congresos desde el punto macro micro membrana sinovial que para nosotros fue el primer proyecto en que nos metimos con membrana sinovial también nos ha aportado muchísimo con este modelo y bueno y también de diferentes parámetros bioquímicos ¿de acuerdo? y bueno parámetros de imagen bueno para mí un modelo muy interesante sobre todo en este área luego los modelos de distribución anormal de cargas me cuestan un poco más ¿vale? son aquellos con principalmente lesión meniscal yo no van tanto en mi línea creo que conseguir un poquito es un poco más dañino en el en el modelo es más difícil de reproducir y bueno la evolución es un poquito más lenta pero bueno normalmente son menispectomías parciales octales rasgado menisco sección meniscal y generalmente lo que se intenta buscar es un poco estudios de de hueso subchondral ¿no? de estructura y distribución de cargas en el hueso subchondral normalmente pensar que casi todos los mamíferos la carga superior en rodillas se produce en condilo medial en conejos en el lateral simplemente que lo tengáis presente a la hora de hacer este tipo de estudios que bueno que es importante también valorarlo ¿no? porque si no puedes estar realizando un trabajo y mirando variables y resultados donde no toca ¿no? y luego porque ya voy un poquito más retrasado y me queda un poquito pues bueno hablamos de de modelos de generación de efectos focales estos efectos pues bueno también los he trabajado son efectos generalmente hacemos efectos osteocondrales y aquí importante el tipo de lesión localización tamaño instrumentos específicos es decir volvemos a tenemos que saber realizar y trabajar con estas cosas y adaptarnos a las especies que tenemos delante normalmente el objeto de estudio es reparación de tejido local ensayos con bioingeniería tisular y bueno, y ensayos mecánicos para evaluar mecánicamente esos tejidos de reparación y bueno, un poco igual, ¿no? donde vamos a trabajar en este sentido, pues bueno, este trabajo es mi tesis doctoral un poco lo que hicimos y aquí trabajamos con factores de crecimiento de origen autólogo y bueno, aquí hicimos un estudio tanto histológico como inmunohistoquímico y ensayos mecánicos entonces bueno, hacíamos lesiones focales y tras las lesiones focales, fijaros como esto hace más tiempo que si hacíamos una artrotomía con lusación de rótula completa lesiones en cóndilo medial, en este caso y como íbamos infiltrando posteriormente las articulaciones importante cuando vais a hacer un defecto osteocondra de un conejo tiene que ser al menos de 4 por 5 porque si no, digamos, si es menor se puede producir una reparación, una regeneración espontánea ¿de acuerdo? entonces tienes que ir a tamaños grandes para un conejo ¿de acuerdo? que es casi todo el cóndilo bueno, aquí pudimos evaluar perfectamente desde un punto de vista histológico inmunohistoquímico y mecánico los diferentes tejidos de reparación y bueno, veis ahí un poquito las muestras y en la publicación que hicimos pues en una revista de Humana en la europea de traumatología y ortopedia digamos, de Humana y ya por último nos quedarían los modelos de inducción no quirúrgicos que tenemos los de inyecciones intraarticulares y los postraumáticos no invasivos básicamente un modelo intraarticular de inyección intraarticular busca un modelo inflamatorio generalmente lo más conocido es el monodioacetato sódico he trabajado con él y consigo un buen modelo la verdad, desde el punto de vista inflamatorio luego tenemos pataínas y colagenasas que no he trabajado y bueno, están un poco más en desuso y luego los modelos traumáticos no invasivos pues al final lo que buscan es simular un traumatismo sufrido en Humana que te produzca una fractura una compresión cíclica del cartílago o una lesión de ligamento cruzado sin que nosotros la realizamos quirúrgicamente también son un poco más difíciles de reproducir pero bueno, están ahí y hay que tenerlos presentes en este sentido, pues bueno os enseño un poquito el trabajo que hicimos en esta ocasión también en ratas con infiltraciones de monodioacetato en nutracéuticos y bueno, aquí hemos conseguido hacer un estudio desde un punto de vista macro, micro luego trabajamos con la metabolómica sérica tanto en sangre como en orina y bueno, y expresión genética expresión génica en cartílago articular ¿de acuerdo? entonces, pues lo mismo es otro prospectivo experimental con 90 animales tres grupos de tratamiento a supervivencias bastante amplias son ratas que son 4, 8 y 12 semanas también con las infiltraciones de monodioacetato como vemos ahí también bajo técnicas de asepsia que es importante y bueno, y lo que vemos son pues los resultados que hemos presentado en el Congreso Europeo de Ortopedia de Tomatología Veterinaria y bueno, y vemos diferentes modelos microscópicos macro los cambios que se producen si os fijáis son diferentes no son cambios ulcerativos o degenerativos sino que aquí lo que estamos viendo es la presencia de muchas petequias, equimosis en cartílago con una gran presencia de inflamación en membrana sinovial y bueno, y en vez de ver lesiones ulcerativas en cartílago aquí lo que estamos viendo es como la del monodioacetato lo que nos induce es una apoptosis celular de los condrocitos y esa apoptosis de los condrocitos pues lo veremos tanto microscópicamente en la densidad celular como en la calidad de la matriz cartilaginosa ¿no? entonces bueno, un poquito es lo que podemos ver ya para terminar y no alargarme más que lo hemos hecho un poquito justitos podría hablaros un poco de las conclusiones a nivel de modelos experimentales pues bueno saber que los modelos experimentales son necesarios para la comprensión de la fisiopatología de la osteoartritis a día de hoy y también para la elaboración de nuevas herramientas terapéuticas debemos conocer los diferentes modelos experimentales así como sus ventajas y inconvenientes o sea, tenemos un proyecto tenemos una idea unos objetivos debemos conocer cuál es nuestro modelo ideal la selección de la especie la edad y el sexo así como sus condiciones de estabilación van a afectar la progresión de la osteoartritis así como su capacidad de reparación es decir tenemos que elegir muy bien qué paciente o bueno qué individuo más que un paciente qué individuo elegimos en estos casos qué especie animal qué modelo para alcanzar el grado de osteoartritis que tenemos y que realmente no hayan factores de estrés asociados que vayan a empeorar o vayan a variar nuestros resultados ¿de acuerdo? eso es muy importante y bueno siempre aplicar los principios de las tres R's todos los que nos dediquemos a investigación trabajo en experimentación tenemos una obligación muy grande creo yo con la sociedad yo como veterinario me siento también muy responsable y comprometido pues con las especies y animales que nos permiten o que han permitido a esta sociedad avanzar y por lo tanto desde el primer día tenemos que tener en la mente que no todo vale y que debemos de adaptarnos a los tiempos actuales y tenemos que evolucionar junto con la sociedad y en ese sentido pues aplicar los principios de refinamiento reemplazo y reducción bueno sin más únicamente pues dar las gracias de nuevo a todos por la invitación espero que os haya resultado interesante os haya podido aportar algo esta charla bueno normalmente siempre en estas cosas siempre hablamos uno detrás de nosotros siempre hay equipos de más gente pues aquí tenéis un poco un grupo de la gente que trabajamos juntos y que realmente son los que logran que bueno que desde un punto de clínica investigación y docencia pues podamos estar hoy aquí contándoos las cosas que hacemos así que nada darles las gracias también a ellos y sin más pues quedo un poco a vuestra disposición si hay alguna pregunta que quieran realizar o algo ¿de acuerdo? un abrazo y esperamos que nos podamos ver en persona en el futuro ahora cuando pasen estos tiempos llevamos a tiempos mejores y bueno y desde España pues muchas gracias por contar con nosotros y un abrazo muy fuerte gracias